Bueno, que hubo pues mi gente, yo soy Rizek y en el videito del día de hoy vamos a estar viendo lo que sería la review de este paquete de texturas de Popurri Que sería el de Skyrim o en otras palabras como se encuentra en la tienda Dragonborn Mashup Entonces pues parceros y parceras vamos a ver lo que sería este paquete de texturas en el Marketplace Vamos a ir a los ajustes, revisar que es lo que nos da, ya estamos viendo entrada que nos modifica por completo la EU del jugador Así que la interfaz de usuarios a lo que se refiere la EU, así que pues parceros vamos a ingresar y vamos a ver que es lo que nos dice Dice Dragonborn se encuentra con Minecraft en un enfrentamiento de proporciones épicas Construye tus propios mundos en la tierra de Tamriel y disfruta de aventuras con muchos de sus personajes más emblemáticos Bueno, entonces esa es como una frase típica ya de ellos supongo Y pues bueno, tenemos por acá esto, tenemos el Marketplace que costaba, esperenme que no recuerdo cuánto costaba Que costaba 990 Minecoins Es un pack de texturas que es de popurrí, es decir no solamente viene la textura sino que viene incorporado un mundo en él El cual contiene pues eso que están viendo justamente por ahí al fondo, todas las texturas, todo el mundo, bueno, lo tendrán a ustedes Ahora mismo en esta primera sección vamos a hacer una pequeña entradita en este mundo Para que lo pues puedan ver las personas que lo deseen comprar Que es más o menos lo que contiene el primer pues videito es de eso prácticamente de observar que es lo que contiene el mundo Así que pues bueno, de entrada he de decir que es del dominio de Minecraft Tiene un total de 40 aspectos, viene un mundo y un paquete de texturas Tiene una valoración de 4.6 estrellas con un total de 10.092 usuarios Que lo han calificado, ¿no? Aproximadamente 10.000 Dice acá, Dragonborn se encuentra con Minecraft en enfrentamientos de proporciones épicas Construye tus propios mundos en la tierra de Tamriel y disfruta de aventuras con muchos personajes más emblemáticos Con muchos de sus personajes más emblemáticos bien En etiquetas tenemos que es de fantasía, que es de exploración y que es de dragón En género tenemos que es un juego de rol, acción y aventura Tiene jugadores de un jugador y multijugador de 1 a 4 Es lo que se recomienda según este juego Pero realmente pues bueno Es lo que ellos mencionan para ofrecer una óptima experiencia Ah bueno, acá lo estaban diciendo Perfecto, parceros Eso es lo que nos estaban diciendo ahí De entrada pues bueno, vamos a mirar lo que serían las fotos Estamos viendo como unos diseños que son como de vikingos Por acá estamos viendo estos detalles que tenemos justamente por acá Que sería como el templo de ellos, ¿no? Perfecto, acá tenemos lo que sería la aldeita Esto, todo esto que están viendo acá, todas estas imágenes las encontramos en el mundo De... que nos regala este pack de texturas, este popurrí Y pues ahorita lo vamos a pasar a ver Parceros, este es el mundo que nos da, vamos a ver Así tal cual es como se ve el mundo, ¿no? Para que ustedes sepan Estos son los aspectos que nos dan Nos dan un aspecto de sangre de dragón de hombre, también de mujer Nos dan Ancano Elenguin Un luchador argoniano Bueno, vamos a ir mirando todo porque realmente eso es lo que les quiero mostrar acá con este pack de texturas Tiene un mago argoniano Elfo de los bosques arquero Elfo de los bosques mago Un bretón mago, no sé que sea bretón Creo que es el nombre, un chamán renegado Es decir, que está como peleado, no sé Si algo así También tenemos un elfo oscuro que es mago Tenemos acá un elfo oscuro que es asesino Un soldado imperial Un vex Un mercader de otra raza Parece que se acaba del Star Wars Este de acá sería un soldado de capa de la tormenta Lidia Herrero orco Guerrera orca Nasir Perfecto, estos son 40 packs de texturas que nos regala el pack de texturas simplemente por comprarlo Como yo ya lo compré, pues por eso me sale que equipar Dice Sadia Lord vampiro Isan Astrid Alea la cazadora No sé que diga ahí Maik el mentiroso Barbas grises Troll de la escarcha Es como de nieve Atron Atronach de las llamas Sacerdote dragón Un Hagren Bueno, así ustedes sabrán Un dragur señor de la muerte Bueno, ese está chistoso Tiene la boca como si se hubiera dado un beso con Por allá en otro lado Ya saben ustedes dónde Shidongi Wufo Es broma, es broma Sheogorath Spriggan Este me gusta, este pack de Este bichito me parece chévere, llamativo Centurión enano Dios, es que no se acaban los packs, ¿no? Los aspectos Madre de Futua Señor de Mora Un nigromante maestro Vilca, se llama este Un guerrero orco Y pues ya estos serían todos los packs de aspectos que se tienen, ¿no? Entonces, parceros, pues ya como estamos acá Vamos entonces a ingresar a lo que sería el mundo Vamos a crear el mundo Vamos a crearlo de forma creativa Porque, pues bueno Es la intención de nosotros es observar el mundo Y ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? Bueno, de entrada pues vamos a aparecer como en un En un pasaje En un pasadizo En un caminito que nos va a llevar a un pequeño pueblito Y de ahí vamos a pasar a lo que sería como el El mundo este ¿Cómo es que se llama? El reino este de Bueno, de la tierra que ellos ya mencionaron ahí en el pack de texturas Parceros Y parceras La verdad es que les quería comentar una cosa Y es que es la primera vez que hago una review de pack de texturas De popurrí Así que parceros y parceras Cuando ustedes deseen que se haga una review de popurrí Pues simplemente me comentan Parceros Porque es que estos Popurrí son los que más valen la pena En lo que sería el marketplace Ya les digo yo a ustedes Que el marketplace Traen muchísimas Muchísimas estructuras Muchísimas texturas Muchísimos matachitos Y los que más valen la pena serían Estos popurrí Precisamente porque traen un mundo Traen muchísimos matachos Y aparte traen una textura Entonces pues es algo que está súper 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 bien Para el pago Que es de pues las monedas que ya mencioné Realmente está Está bastante bien Vamos a ingresar acá caminando Y pues para que ustedes vean lo que serían estas construcciones La verdad bastante bonito Súper chévere Y es un pack de texturas Que yo jugaba en el Xbox Y me gusta Vamos a ver que es esto Espada de hierro Bien las espadas Ya están viendo que se ven así Es un pequeño Spam Bueno spoiler Y pues bueno Por acá no sé si hay una puerta secreta O algo así No no creo A ver agachados Bueno no lo hay El caso es que sí que se ve bastante Bastante bonito Y llamativo Esto se ve súper súper increíble Así que pues parceros Vamos a echarle un pequeño vistazo A esta estructura Desde la parte de arriba Por acá vemos como unas Unos pasadizos de estos rotos Súper 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 chévere A ver desde acá arriba Que se ve Nada por el estilo Nada raro A ver si es que detrás hay algo No creo que haya nada Pero bueno Vamos a echar un pequeño vistazo Ya saben que lo que queremos Es ver las texturas Así que pues bueno Este video normalmente Lo hago de 3 minutos Pero en este Pues en esta ocasión Como es de Popurri Lo voy a extender a un video De 10 minutos Pues para que todos los que están ahí Comprando el pack de texturas Si no lo saben Y desean adquirir este Pues bueno Tengan como una idea De más o menos Lo que se trae No más de entrada Pues estamos viendo esta estructura Y pues bueno Vamos a volvernos A lo que sería El El spawn El punto de generación ¿No? Que fue justamente Por aquí abajo Justamente ahí Justamente fue acá Donde aparecimos Aparecimos en esta zona Entonces pues nos dan ahí Ya entrada Un cofrecito Cositas Estamos pasando acá Llegamos como una aldea Estamos viendo por acá Todo esto Llegamos acá Esta es la aldea Que nos muestran En el pack de texturas Bueno en las fotos Que nos ofrecen ahí En la entrada Así que pues bueno Parceros trae bastantes cositas Para todos los que quieran Pues descargarlo Se animen Porque la verdad Es que los Popurris Son de los De los pocos Packs Que yo digo Merece la pena comprarlo Por absolutamente todo lo que ofrece O sea realmente es una muy buena oferta Les aconsejo que en Minecraft Aprovechen para comprar cosas Cuando hay descuentos de temporada Y también cuando hay estos Popurris Que es que los Popurris Son supremamente buenos De hecho el otro Que yo quisiera comprarme Sería el de Fallout Shelter Pero de hecho Yo tengo acá también Ya comprados El Popurri de mitología griega El Popurri de mitología egipcia Quiero comprar El Popurri de mitología china Y pues parceros Simplemente decirles que Que van a ir saliendo todos los packs Todo absolutamente todo lo que tengo Va a ir saliendo Poquito a poquito Para que todos ustedes Lo puedan ver Y puedan decir Si, si, si Este pack de texturas Está interesante Pero me gusta más este otro Lo que yo hago Es simplemente Con el fin de que ustedes Cuando vayan a elegir Y vayan a comprar Un pack de texturas Pues tengan como la mejor opción No parceros Ya que Lo interesante Es que ustedes puedan elegir Entre algo que les gusta Y pues Algo que también es barato O que vale la pena Que es como el punto de vista Que yo les voy a dar A todos ustedes Perfecto Vamos a mirar por acá Estas serían ya casitas Un poquitico más grandes De hecho vamos a entrar A verlas Súper, súper llamativas Vean esto Es que están súper bien diseñadas Y acá hay otra zona Para salir Me gustan Me gustan estas casas A ver si estas son puertas No No Bueno estas si son puertas Son como casas Que se ven demasiado grandes Pero la verdad Es que están también Acogedoras No se ven chiquiticas Por dentro Pero se ven súper grandes Desde fuera O sea se ven muy bonitas Está muy bien hecho Vean un golem Un golem de hecho Así se ve Parece como De hielo Un golem de escarchas Un bicho de estos de escarcha El caso es que bueno Tenemos un poblado Aquí afuera del reinado Y pues el videito Yo creo que se va a extender A los 15 minutos Parceros Para poderles mostrar todo Si tenemos como Un poblado acá Cercado con vallas Para que pues bueno Nos infeste de monstruos El caso es que esto de noche Yo creo que se va a infestar Con monstruos Porque bueno Es súper interesante Y parceros No puede ser Este tipo de puertas A mí me fascina Me fascina llenar esto Con Con lo que serían ¿Cómo es que se llaman? Texturas de estas De pistón Bueno no los pistones No texturas Sino los pistones Me gusta mucho llenarlos Con pistones Porque es que son súper súper bonitos Y esto de acá Está súper bueno también ¿No? Esto me gusta esta idea Que se tiene acá En esta sección Que está súper bonito Me gusta mucho Es como Que da la impresión Que de verdad Está ahí No simplemente flotando Sino porque tiene las Las vallas y los recursos Por acá tenemos Otro pueblito pequeño Pero este ya está Fuera del reino Por completo Y tenemos por acá Uy ¿Qué es eso? Vamos a ver Un pequeño Zombie creo Sí No, no, no Creo que esto es Un aldeano normal Los caballitos Bueno Ah no Este de ahí Si es un aldeano normal A verlo Sí señores Este es un aldeano normal Bueno pues parceros Vamos a lo que sería Ahora sí el reino A observar todo Porque es que la verdad Es que falta bastante Pero pues como este Por encimita Pues yo sé que Ustedes si lo desean Pues lo van a adquirir Entonces es como para que Ustedes echen un pequeño Vistazo Todo lo que trae el mundo Es un mundo estos de aventura Que además de traernos Un paquete de texturas Nos trae un mundo Para disfrutar Entonces pues Chévere Quiero decirles que Esta es la estructura Que más me gusta Bueno el castillo ese También está rotísimo Pero quiero que sepan Que esta estructura Me gusta muchísimo En plan Si yo tuviera una casa La haría justamente Como esta Con esta entrada Así súper bestia A los cerdo Me gusta mucho Es más yo creo que En la serie survival Pero la normal No la que tiene hardcore Sino la que voy a empezar Después Voy a hacer una casa Por el estilo Como esta Y voy a hacerle Como una Entradita subterránea Que sea como para cueva Como algo así Súper Súper loco Me gusta mucho Perfecto Acá tenemos como Una zona de quema O de forja No sé que sea Eso el caso Es que está súper bonito Unos cañones 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 Ah no 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 Formatos de tiro de flecha Que era eso Aparecieron vaquitas Eh no son cerdos Son cerdos que salen marrones Bueno pues parceros Ahora si vamos a entrar A lo que sería el mundo Este de acá El castillo Así que pues bueno Por qué no entrar por la entrada En vez de entrar por el techo Y volando Pues bueno Vamos a observar Todo lo que nos ofrece Este pack de texturas Ahí de entrada Que está bastante chévere Vamos por acá Tenemos unas cascaditas Súper súper chéveres Súper interesantes Esas cascaditas ¿Saben algo? Hay algo que me gusta mucho Este pack de texturas Y es el agua Vean De la forma en la que Se suele mover Está como en constante movimiento Como que no está quietica Sino de verdad Se está moviendo Parece agüita Me gustan los popurris Por eso mismo Porque es que de verdad Quedan un aspecto Bastante interesante Y pues bueno Estamos viendo ahí Como un río En la parte de abajo Del cual pues se supone Que acá es de donde sale El agua Toda para allá Para las cascadas Esas que estábamos viendo ¿No? Bien Un conejito No un pollo Perfecto Parceros Vamos a entrar por acá Vamos a ver cositas De estos lados Son como detalles ¿No? Que les estoy mostrando Simplemente Como paisajes Para que ustedes vean Todo lo que trae Este popurri Prácticamente por el lado Que está acá al lado Va a ser exactamente Lo mismo Pero pues igual Vamos a dar un vistazo Para que ustedes vean Para que ustedes vean Llegan hasta por acá Y pues bueno Ya vamos a mirar Esto desde la parte de arriba Para que ustedes digan Wow Wow en el chat Por favor Bueno Acá tenemos como Una estructura Súper chévere De castillos Que a mí me gustan Mucho estas estructuras Y hay un pedazo De acantilado Bastante alto Que es que está increíble El creador de estos Se lució La verdad Que pena Y las nubes Pero pues bueno Son cositas que Que van a estar en el mundo Y están Chéveres Lo que si es que Estarían bueno Estaría bueno Que las nubes No se pudieran Traspasar los bloques Sino que simplemente Fueran nubes Y que una vez Se choquen con un bloque Pues como que lo eviten Eso estaría súper bien Por parte de Mojang Estaría pesado Pero estaría muy bien Perfecto Acá tenemos la entrada Así se ve todo esto Tenemos esta sala Esta sección Más cositas por acá Y pues como el trono Eso sería todo Vamos a entrar por acá A esta zona Ya después de ahí Pues están como estos Bichos Y pues como Necesitamos salir de acá Entonces pues vámonos Por acá Ups Debe estar entonces Por acá atrás Porque es que yo sé Que esto Pues tiene Exacto El caso es que no sé Cómo llegar hasta acá Ah bueno Debes ir acá Por estas zonas A ver No que es que está cerrado De razón De razón Solamente tiene un Una entrada Y tiene como zombies Esas son escaleras Sí señores Son escaleras Son como Ah no no Son escaleras Bueno está interesante Simplemente es como relleno Pero está súper bonito Todo para los que pues Tenían ganas de verlo Lo vean Vamos entonces a ir Otro lado Porque pues Ahí no encontramos mucho Vamos a entrar por acá A ver si hay algo A ver No no hay mucho ¿Saben? Tenía pensado que Pues hubiera algo por ahí Pero la verdad es que Es todo relleno Es como las casas Esto también está vacío Es prácticamente como decoración Más bien que se ve Desde por fuera A ver vamos a entrar por acá Una araña Lo Las arañas están increíbles bro Son cangrejitos Y pues parceros Y parceras Yo por acá Les vengo a dejar Lo que sería Esta primera sección Del videito Del día de hoy Tengan en cuenta Que pues esto es un popurrí Y por eso pues La diferencia Por eso La demora Así que ven que Siempre les quiero mostrar Lo que trae el mundo En el primer popurrí En el primer videito Así que pues bueno Esto es lo que tienen que ver Ustedes Para saber Que es lo que contiene Su Pack de interés ¿No? Entonces parceros Y parceras Por acá Les vengo a dejar El videito Número uno Del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Ssshh Sshh 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 ¡Gracias!